Me acaba de llegar por correos de méxico lo que es mex post lo compré el 4 de septiembre y hoy es 22 por cierto me acompaña el kraken de citizen les voy a dejar al final lo que es la reseña para que vean este precioso reloj de la citizen la verdad me llegó muy rápido y me llegó con esta notita del vendedor en resumen dice que me agradece por la compra que le deje el feedback ahí en ebay y si lo quieren buscar en verdad lo recomiendo se llama look for squirrel me sorprendió la rapidez y la amabilidad de esta persona el paquete venía súper bien empacado me encantó entonces bueno hay que ayudar también a la gente no creen me vino bien empacado les digo una caja con sus armadillas para que no se dañara pues la calidad del japonés no lo que es el lo que es la cultura japonesa de enviarte bien las cosas es el modelo mdv 100 de guión 1 a jf este es únicamente para el mercado asiático de hecho aquí pueden ver todo lo que trae tenía ganas de traerlo y tenerlo aquí en la colección ya saben el clásico empaque de caso todo viene en japonés y unas partes en inglés aquí lo tienen wow viene aquí está sujeto su su etiqueta aquí dice 220 de 20 atmósferas seguramente que si aquí viene el modelo está en 7700 yenes allá en japón entonces bueno viene súper bien detallado me gusta más que las cajas que manejan aquí en casi eeuu miren es diferente nosotros como cuadradita está bonito el detalle y dijeron bueno pues vamos a mandar a sergio entonces pues denle la caja de sergio aquí está vamos a quitarle qué bonito y esta otra etiqueta también se la vamos a quitar en cámara rápida vamos a ver qué más trae estas pisadas que escuchan cuando estoy de repente grabando es la nina les voy a dejar una foto para que la conozcan mi compañerita qué buscas qué pasó mami pues de primera impresión me está gustando acompáñenme a ver la reseña completa de este reloj casio marlin vayan por un café y hablemos de relojes vamos a medirlo juntos mide 42 milímetros de 10 a 4 el largo mide casi los 50 milímetros y de ancho o alto a lo más alto de lo que es el bisel mide prácticamente 12 milímetros me lo quito porque estoy viendo que está un poco difícil de tomar fíjense duro incómodo como está al ras de aquí la cara hay un pequeño gran detalle eso sí no tiene nada nada de juego bueno déjenme vestirme de nuevo ya que por cierto déjenme comentarles hablando de estos guantecitos para los dedos hay una persona que ay cómo me da lata de veras un tóxico todos tenemos un tóxico en los canales yo tengo varios pero este siempre me dice hostias pero a quién se le ocurre usar débiles en los deditos y después manchas el con el dedo anular mancha ese reloj así dice débiles yo creo que tiene dislexia es débiles amigo débiles te mando un saludo no no es cierto te mando nada corona enroscable o roscada aquí está en el primer paso es donde cambiamos la fecha en el segundo es donde cambiamos la hora vamos a poner un poco así para que podamos ver todo aunque está pequeña la corona que no viene grabada por cierto no es difícil de tomarla protege un 90% lo que es la corona estoy viendo que está muy pequeño su el área de que vemos lo que es su esfera 30 milímetros contra 33 han de decir que 3 milímetros no no es mucho pero véanla se ve como más pequeña nada más que este es de 44 si mal no recuerdo es correcto y este es de 42 pues muy bien como les comentaba 120 clics también no sé si sea creo que es aluminio vamos a encontrar que viene la mayoría pulido entonces es un imán para las huellas pero está muy bien detallado vean todos los perfiles si aquí arriba encontramos cepillado vean que bonito lo estoy conociendo con ustedes normalmente siempre hago o lo saco y lo veo un rato para poder hacer la reseña esta vez no esta vez me llegó me senté y aquí estoy haciendo la reseña hace bonito contraste el brazalete bueno laminado ya lo pueden ver aquí no lo he adaptado aún todavía no me lo he puesto no me lo he probado su brazalete tipo Seiko dos láminas ahí que se aplazan y se cierran pero bueno déjenme decirles algo este es un reloj que está en 90 dólares y corresponde a la calidad del reloj están de acuerdo Seiko te da casi casi lo mismo en relojes de 500 600 hasta de 700 dólares que pena sigamos tiene muchos detalles pulidos aquí en su pero se siente bonito a pesar de ser todo laminado y doblado acero doblado se siente se siente bien se siente bien vamos a ver sus terminales bueno vamos a ver la parte de atrás primero 20 20 bares aquí viene el modelo MDV 100 aquí dice la caja está hecha en China un movimiento japonés es de acero inoxidable y lo que es su Marlin aquí están las terminaciones del del brazalete muy bien muy firmes muy muy firmes se moverá esto pero esto no esto está muy bien hecho encontramos el lado contrario de la corona también viene pulido el perfil del bisel viene pulido también imagino que el loom ha de estar bueno a ver si lo podemos ver aquí rápidamente vamos a ver tiene loom aquí a las 12 estoy viendo que bueno todos sus vean aquí está su loom todos sus índices son aplicados hice un acercamiento para que vean la textura que tiene la esfera ahí está una especie de olas aquí pueden ver muy bien lo que es sus índices aplicados donde va el loom la forma de la manecilla de segundero que fíjense que si varía respecto a la otra vean que bonito detalle está muy bien enmarcado su fecha aquí hubiera estado bonito que fuera inverso lo que es su fecha que fuera de fondo negro y las letras blancas para que hiciera un muy bonito juego con lo que es la esfera pero vean que bien está trabajado sus números arábigos me gustó su manecilla de minuto en forma de lápiz y esta característica de lo que es Casio que bonito aquí adentro vamos a encontrar a las 6 vamos a encontrar lo que es Japán el Marlin el Water Resist de 20 bares Casio y Quartz qué bonito está no sé si le quedará creen que le quede este vamos a ver ah por cierto se me olvidó decirles déjenme ver cuánto mide su brazalete de 20 creo que este es más grande este es de 22 entonces no le queda este brazalete pues muy bonito se los dejo aquí les quería compartir que recién me llegó este el MDV 100 a la colección de los relojes su cristal es mineral nada en especial pero es un reloj muy bonito déjenme lo presento en la muñeca como les vuelvo a comentar no lo he ajustado no lo ajusté aquí está este y este otro dejemos este otro con una belleza una belleza de reloj y veamos este ahora listo 18 centímetros mi muñeca qué bonito vean qué padre está yo creo que ha de venir como de 22 es muy fácil así que hay que quitarle varios yo creo que de estos son 3 y de otro lado 2 aquí está vean qué bonito caray por 90 dólares desde Japón en este sí no me cobraron lo que es eh costos de importación no me cobraron nada de aduana no me costó nada el envío creo que a lo mucho me costó 10 dólares tapa también es enroscada o roscable para cambiar lo que es la pila vamos a ver cómo se cambiarán los aquí está esto tengo ahí un tutorial de cómo se le quitan este tipo de eslabones a ver si así se ve mejor wow saben que después voy a quitarlo voy a hacer un pequeño video un short de cómo se le cambian este tipo de eslabones un relajo es un poco difícil si vienen muy apretados es complicado pues aquí lo tienen espero les haya gustado el nuevo reloj Casio Marlin 2 por favor si eres nuevo o nueva no olvides suscribirte activar la campanita para que te lleguen los avisos de mis nuevos videos por favor no olvides darle like está apareciendo aquí abajo lo que es mi Instagram para que puedan ver la foto de la colección de mis relojes estoy subiendo algunos reels y también aviso cuando voy a subir nuevos videos lo más importante y como siempre lo digo muchas gracias por seguir viendo mi canal y hasta el próximo video hasta el próximo